Listo, chicos, pues vamos a empezar con nuestra clase de hoy. Vamos a revisar. Lo primero que vamos a estar revisando es la tarea. Vamos a hacer un pequeño repaso para ver si existen ahí alguna duda en cuanto a la tarea. Listo. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me dicen. Vamos a empezar. Esta es la tarea de Daniel. ¿Estás por ahí, Daniel? Sí, doctora, aquí estoy. Ok. ¿Nos podrías explicar cuál fue tu ejemplo? Mi ejemplo sería en base a su base de datos. Me formule ahí una pregunta de investigación. Aquí es importante porque no ocupé como tal mi base de datos porque no encontré como tal una variable que fuera cuantitativa de distribución normal. Ok. Bien. Entonces, por eso compré su base de datos y me formule en base a eso una pregunta que sería la, cuál es la diferencia entre la tasa de filtrado glomerular y la presencia de síndrome metabólico. Ok. Entonces, como ya. Y voy a hacer un pequeño paréntesis en la pregunta. Tanto la prueba TED-STUDENT como ANOVA o las pruebas que vamos a ver hoy de diferencia de medianas, la pregunta de investigación sería si existe diferencia entre la tasa de filtrado glomerular y la presencia o no de síndrome metabólico. Tal vez conforme vayan avanzando las clases, esto vaya quedando más claro. Cuando evaluamos relación, en general estamos hablando de dos variables que son cuantitativas y nos indican cómo al aumentar, por ejemplo, la edad aumenta la presión arterial sistólica o cómo al aumentar la edad disminuye la tasa de filtrado glomerular o cómo va aumentando la creatinina al aumentar la edad. Entonces, nada más aquí, Daniel, la única observación es que no es relación, se trata de una diferencia. ¿Existe diferencia? Todo lo demás es correcto. Listo, Daniel. Ahora sí. Ok. Sí, doctora. Gracias. Y sigo en cuestión de explicar cómo saqué la... Sí, cuáles fueron las... Sí. Bueno, pues como había explicado, para realizar la prueba TED-STUDENT, primero tendremos que saber si cada una de nuestras variables cualitativas tienen una distribución normal. Es por eso que en nuestra base de datos, primero damos en lo que sería la pestaña de arriba, que es la parte de analizar, y de ahí vamos hacia lo que serían nuestros estadísticos descriptivos. Ok. Ponemos explorar y nos va a salir una ventanita en la parte de explorar. En la parte izquierda, básicamente nos van a salir todas nuestras variables. Y, bueno, ahí para, de forma para como diferenciarlo de mejor manera, básicamente todas las variables que tengan como una reglita son nuestras variables cualitativas. Ahí vamos a estar agregando en lo que serían las listas de dependientes cada una de nuestras variables cualitativas. Y para poder observar si tienen una distribución normal, también agregamos lo que serían los gráficos. Ajá. Y ponemos igual, damos como tal la palomita en lo que sería gráficos de normalidad con pruebas. Ajá. Ok, bien. Aquí ya damos como tal aceptar y continuar. Aquí nos va a salir básicamente dos tipos de, bueno, un cuadro en donde van a salir dos tipos de pruebas, que sea la de Kolmogorov y la de Shapiro, que lo que usted nos comentaba es que básicamente depende del número de muestra que nosotros estemos teniendo en nuestra base de datos. Si es menor a 30 pacientes, utilizaríamos la de Shapiro. En este caso, como observamos en la columna de GL, que es el número de pacientes, tenemos 1,721. Y por lo tanto, vamos a utilizar la de Kolmogorov. Y aquí nada más tenemos que checar el valor de P, que básicamente el único que cumple como tal con las... Con el valor de P, con el criterio para tener una distribución normal, es la parte de, es la variable de CKDPI1. Entonces, por eso es la única que vamos a utilizar como parte de nuestra pregunta de investigación. Ahora, ya que sabemos cuál sería la variable cualitativa de una distribución normal, ya podemos utilizar lo que será la prueba de Student. Aquí nos comentó que hay varios tipos de pruebas de Student, sin embargo, para esta pregunta utilizaríamos las muestras independientes. En este caso, igual, nos vamos en la parte de arriba, en Analizar, en la pestaña de arriba, Analizar, vamos en lo que sería Comparación de Medias. Como vamos a utilizar pruebas de Student independiente, le damos clic ahí. Ajá, ok. Y una vez que sale clic, este, sale como tal un cuadrito, en donde ya ahí podemos como tal comparar las dos variables. Que en la parte de lo que sería la variable de prueba, podemos, ahí tenemos que poner nuestra variable cualitativa, cuantitativa, perdón. Y en la parte de abajo sería la variable que nosotros queremos como comparar con la cuantitativa. Al momento de nosotros elegir este tipo de variables, que en este caso lo que yo quise saber es que si tiene o no un síndrome metabólico, le ponemos ahí y nos va a poner que tenemos que definir como tal los grupos. O sea, sé que al momento de estar definiendo los grupos, tenemos que poner básicamente como la codificación que nosotros le pusimos en nuestra base de datos. En esta clase, en esta, en este caso más bien, yo chequé ahí cómo venía la codificación y si no me recuerdo, cero era sin riesgo metabólico y uno era con riesgo metabólico, bueno, con síndrome metabólico. Ya una vez definidas como tal las variables, ahora sí le vamos a dar como tal aceptar y igual nos van a sacar como tal los cuadritos, básicamente que sería de la prueba TED-STUDENT. Aquí en la prueba de TED-STUDENT básicamente nos están marcando cuál sería la media, tanto los pacientes que, la media del filtrado glomerulodal de los pacientes que tienen síndrome metabólico y los pacientes que no tienen como tal el síndrome metabólico. Aquí lo que, ahí básicamente tenemos que observar cómo están estas medias, si realmente o no hay una diferencia significativa, que aquí como igual lo podemos observar en la, en el cuadrito de abajo que dice prueba de muestras independientes que viene como tal una diferencia de medias. La diferencia de medias como tal es de 3.4, que básicamente igual, siguiendo un poquito lo que nos estaba comentando en la clase anterior, era que como tal, ay, perdón, como tal, este, es muy poquita la diferencia y básicamente, o sea, por ejemplo, en pacientes que, por ejemplo, son, como lo había puesto yo en mi ejemplo, si fueran sanos como tal, esta diferencia no habría como, como tal algo, algo que nos, nos ayude en la clínica. Sin embargo, pues si ya estamos hablando de pacientes con síndrome metabólico, pues ahí sí podemos observar que los pacientes que no tienen como tal un síndrome metabólico tienen una mejor, una, un mejor tas, una mejor tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo vamos a saber? Igual, si esta prueba es estadísticamente significativa, nos vamos a lo que sea la prueba de Levin para saber si las, las varianzas son iguales, que en este caso, al momento de presentar 0.024, esta es menor a 0.05, y por lo tanto son una, se asumen que las varianzas son iguales. Hasta aquí está, Dani. En esta parte, cuando es significativa la prueba de Levin, asumimos que hay diferencias. Entonces, en este caso, el valor de P que tenemos que tomar sería este, el de abajo. siguen siendo significativas, pero cambia un poquito el valor de P. Entonces, acuérdense que aquí, si es significativo, nos quedamos con la columna de abajo y asumimos, con la fila de abajo, y asumimos que las diferencias son significativas. Por lo tanto, que las varianzas son heterogéneas. Ok, perfecto, gracias. Listo. Entonces, entonces, igual aquí, básicamente lo que quise poner es, así como el cuadrito que nosotros, bueno, que nos había pedido que nosotros formáramos, en el cual, pues como está en el título, sería la tasa de filtrado glomerular, glomerular, versus el resultado de la valoración metabólica del paciente. Aquí ya ponemos como tal, este, la tasa de filtrado glomerular, y comparamos contra dos, este, contra las dos, los dos grupos, que serían sin riesgo metabólico, con riesgo metabólico. Aquí, como estamos realmente observando lo que sería media y desviación estándar, pues básicamente vamos a poner la media, y entre paréntesis, más o menos la desviación estándar, que nos puso básicamente, tanto los pacientes, es que el grupo que no tiene riesgo metabólico, y el grupo que sí tuvo como tal el síndrome metabólico. Y aquí como tal, el valor de P, que ahorita ya, ya me corrigió, que sería de 0.00. Ajá. Ok. y abajo básicamente tenemos que especificar qué es lo que nosotros, cuál fue la prueba básicamente que nosotros, este, realizamos, y cómo están interpretados nuestros, nuestros resultados, que será la media y la desviación estándar. Ok, perfecto. ¿Algún comentario a la tarea de Daniel? ¿Algo que quieran agregar? Muy bien, Daniel, este fue un muy buen ejemplo. Ahora, nos puedes explicar brevemente los resultados, nada más nos vas a explicar tu prueba, de, bueno, más bien tu ejemplo, y el resultado. Nos vamos a saltar hasta el resultado. ¿Se refiere de, de la siguiente prueba, doctora? De la ANOVA. Ajá. Ok. Pues básicamente aquí, este, como en mi protocolo de estudio, lo que voy a, este, estar revisando sería el riesgo de caídas en pacientes adultos mayores. Pues me planteé esta pregunta, que sería, ¿cuál sería la relación del riesgo de caída? Bueno, en este, en este caso ya tendremos que quitarlo de cuál sería, si no existe una relación entre el riesgo de caídas y el número de fármacos consumidos en adultos mayores adscritos a la UMF 28. Muy bien. Como, este, la prueba que yo voy a utilizar para diagnosticar el riesgo de caídas, me lo divido en tres grupos, que serían pacientes, este, con bajo riesgo de caídas, pacientes con riesgo de caídas y pacientes con alto riesgo de caídas, por eso utilicé esta prueba, que sería de ANOVA. Ya al momento de estar, este, de realizar la prueba, básicamente me salió igual, este, en, bueno, ya, vi que ya la puse como tal en la tablita, al momento de juntar como tal los datos, observé que el número de fármacos consumidos en pacientes que tienen un riesgo menor de caídas es de 1.83 con una desviación estándar de más menos 1.2. En el riesgo de caídas, obviamente, en comparación con el riesgo menor de caídas, aumentó, a 3.25, y igual, en comparación del riesgo de caídas, a un alto riesgo de caídas, igual, aumentó, siendo una media de 4. Igual, estos valores fueron estadísticamente significativos con el valor de P menor a 0.05. ¿Cuál es tu conclusión, Dani, con estos resultados que estás mostrando? Aquí mi conclusión, básicamente, sería que a menor número de, que como tal, si existe como tal una, este, diferencia, una, una diferencia en cuestión al número de fármacos consumidos, ya que los pacientes que presentan un menor riesgo de caídas, tienen un menor consumo de, de medicamentos, mientras que los pacientes que tienen un alto riesgo de caídas, realmente presentan un alto número de consumo de, 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 de medicamentos, los cuales, este, tomando en cuenta que 4 sería la, la media, básicamente, cumplirían con criterios de polifarmacia. Entonces, aquí estaríamos asociando la polifarmacia a un alto riesgo de caídas. Ok, muy bien, Dani, gracias por tus ejemplos. Marianel, a partir de los datos que está mostrando Dani, ¿cuál sería la aplicabilidad de este ejemplo en tu práctica clínica? Es que ahí todavía no, no logro entender bien, ¿cómo hacemos la, la diferencia, doctora? Perdón. ¿La diferencia? Ajá, o sea, ¿cómo yo puedo llegar a la conclusión? Es que la vez pasada no estuve en la clase y vi su video, pero sí me quedan como muchas dudas. En este caso, lo que estamos observando, lo que tienes que, en lo que debes prestar atención es en la media. La media, 1.83, en el grupo que tiene menor riesgo de caídas. Entonces, quien tiene menos riesgo de caídas, tiene consumo de 1.83 fármacos. Pero, en aquellos que tienen alto riesgo de caídas, la media es de 4. Entonces, esta diferencia entre el número de fármacos, que es más de 2, hace que tú concluyas que aquellos pacientes que toman más medicamentos son aquellos que tienen mayor riesgo de caídas. Por lo tanto, si tú lo quisieras transparar a la clínica, lo que harías a partir de esta información es tratar de evitar la polifarmacia en adultos mayores. ¿Para qué? Seguramente hay muchos efectos de la polifarmacia, pero uno de ellos es que aumentan el riesgo de caídas. Si tú tuvieras que convencer a tu paciente de dejar de tomar, a lo mejor, vitaminas, polivitaminas, una indicación o un sustento podría ser este. A mayor riesgo de fármacos, le podrías decir a tu paciente que aquellos pacientes que toman más de 4 fármacos, pues tienen mayor riesgo de caída. Si tú quisieras convencerlo de suspender la polifarmacia o de suspender algún medicamento que para él no es suficiente. Ok. Entonces, esta sería la transpoblación de los resultados a la clínica. El valor de P es estadísticamente significativo, es decir, que sí existe la asociación entre el número de fármacos y el riesgo de caídas. Entonces, es decir, que lo interpretaríamos. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestra siguiente clase. Son clases, estas dos son, en realidad son muy parecidas. ¿Sí están viendo la presentación? Sí, perfecto. Sí, doctora. Entonces, ahora, ya la clase pasada y con este repaso que nos dio Daniel, lo que habíamos trabajado eran pruebas que se llaman paramétricas, en las que comparamos la media entre distintos grupos. Se utilizan cuando hay distribución normal, pero cuando ustedes quieren comparar una variable cuantitativa, pero que tiene libre distribución, lo que van a utilizar son pruebas no paramétricas, dentro de las cuales se encuentra Udeman-Whitney, que es análoga a TED-Student, y Kruskal-Wallis, que es análoga a la prueba de ANOVA. ¿Qué van a comparar estas pruebas? Lo que van a comparar son medianas, diferencia entre las medianas, medianas y rango intercuartil. Entonces, cuando queremos comparar dos grupos independientes, utilizamos la prueba Udeman-Whitney. Cuando queremos comparar un antes y un después, por ejemplo, la glucosa, antes y después de haber iniciado el tratamiento, entonces, utilizamos la prueba de Wilcoxon, porque son grupos relacionados, es decir, un antes y un después. Cuando queremos comparar tres grupos o más, utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis. Un ejemplo podría ser si yo quiero determinar si existe diferencia entre la presión arterial sistólica de acuerdo al nivel de consumo de sodio, que nos han enseñado todo este tiempo que el consumo de sodio incrementa la presión arterial. Ahora, tres grupos relacionados utilizan la prueba de Friedman. Si ustedes quieren comparar la glucosa antes de iniciar un tratamiento, después de iniciar tal vez el tratamiento no farmacológico y después de haber iniciado el tratamiento farmacológico, entonces, utilizarían la prueba de Friedman. También se le conocen a estas pruebas no paramétricas como pruebas de rangos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, un ejemplo de un caso donde utilizaríamos una prueba no paramétrica es este. Tenemos en la UCIN neonatos y queremos observar si existen diferencias entre los días de nutrición parenteral en aquellos que presentaron o no colestasis, que es lo que sabemos que los niños que tienen más tiempo de nutrición parenteral más días de nutrición parenteral tienen más riesgo de desarrollar colestasis. Entonces, vean nuevamente, tenemos una variable cuantitativa que es la duración de nutrición parenteral en días. En este caso, es una variable cuantitativa de libre distribución y tenemos de este lado una variable dicotómica que es el desenlace y tiene dos opciones, nada más la presencia o ausencia de colestasis. Si yo quisiera plantearme una hipótesis, pues mi hipótesis sería la que yo probaría, es que existe diferencia entre los días de administración de nutrición parenteral y el riesgo de colestasis. Si yo le quiero dar una tendencia, entonces yo diría que en aquellos que tienen colestasis tuvieron más días de nutrición parenteral. Entonces, en la prehistoria, cuando no había pruebas estadísticas, pues esto se calculaba a mano. Lo podrían ustedes calcular a mano siempre y cuando tuvieran un tamaño de muestra pequeño, pero ahora imaginen que lo tengan que hacer a mano en la base que les di, que tiene 1721 participantes. No podrían o se tardarían una infinidad de tiempo. Entonces, nada más para que ustedes entiendan de dónde viene la prueba o por qué se considera diferencia de medianas, vean, es el mismo ejemplo, los niños con colestasis y sin colestasis, la muestra era de solamente 11 participantes, 5 estaban en el grupo que no desarrolló colestasis y 6 en el grupo que desarrolló colestasis. Entonces, para calcular esta prueba, lo que se hace es por cada participante determinar cuántos días tuvieron de nutrición parenteral para cada uno de los grupos y lo que se hace es ordenar los datos, los rangos de menor a mayor. Entonces, en este caso, si ustedes ven, el niño que tuvo menos días de nutrición parenteral tuvo 5 días. Si los ordenamos todos de menor a mayor, este, en este grupo de la no colestasis, se le asignaría el valor de 1, que es el que tuvo menos días. Después vemos que el número que sigue es 6 días. A este le asignamos el número 2, después sigue 7, que está en el grupo 5 la estasis, y así hasta completar el total de los días de nutrición. Entonces, como ven, esto se parece a cuando calculábamos la mediana, que era ordenar el valor de menor a mayor y la mediana es el valor que se encuentra a la mitad. Entonces, esto es en general cómo se calcula la prueba de Udeman-Whitney y por eso se le llama prueba de rangos. Si ustedes lo quisieran hacer en SPSS, que necesitarían tener una variable cuantitativa que es nutrición parenteral, los días de nutrición parenteral y la presencia o no del desenlace. Acuérdense que uno es siempre la presencia del desenlace y cero la ausencia. Entonces, esto es lo que ustedes requerirían en su base de datos para calcular una prueba no paramétrica. Bueno, aquí está la fórmula, no tiene caso que se la aprendan. Lo que me interesa es que ustedes evalúen o que sepan por qué se llama prueba de rangos, que tiene que ver con esto que les acabo de explicar. Entonces, afortunadamente SPSS ya nos lo da todo y vamos ahorita a hacer ejercicios. Acuérdense, lo primero siempre es determinar el tipo de distribución. Veamos la media. La media en este ejemplo es de 15.09. Después, tenemos el límite inferior que es de 8 y 21. Ajá, este es el intervalo de confianza de la media. Ajá, la mediana tiene un valor de 12. ¿Entra o no dentro del intervalo de confianza? Sí. Sí. Si consideramos solo este punto, se cumple el primer supuesto de normalidad. Ahora, entre la media y más menos dos desviaciones estándar, ¿qué valor le saldría? 15.09 más menos 18, 19. ¿Cuánto es? es negativo. Entonces, ¿eso qué implicaría? Ya no cumpliría un criterio de aparente de normalidad. Ok, bien. Y ahora, si tomamos en cuenta los datos de asimetría, es más menos punto 5. Aquí se pasa. Entonces, ya no se cumplen esos criterios de normalidad. Acuérdense que esta es una manera y la otra manera es que calculen las pruebas de normalidad. Entonces, aquí lo que esperaríamos es, aquí utilizaríamos la prueba de Shapiro y lo que esperaríamos encontrar es un valor de P menor a 0.05. Por lo tanto, asumiríamos que tiene libre distribución. Después, ¿cómo mostraríamos los resultados? Así, muy sencillo. Mostraríamos la mediana 19.5 días en los pacientes que presentaron colestasis y 9 días en aquellos que no presentaron colestasis. Entre paréntesis, tenemos el rango intercuartil que corresponde al percentil 25 y al percentil 75. Ajá, para cada uno de los grupos. Ajá. Después, ¿esta diferencia ustedes consideran que es significativa o no es significativa? Sí. Sí, doctora. Ok, son 10 días de diferencia. Ajá, vamos a ver si esto es o no significativo. Cuando calculamos la prueba de Udeman-Whitney, nos da un valor de P. Si sustituimos los valores, los valores que observamos en esta fórmula, nos saldría un resultado de 7. Este valor es, el que tiene que tomar es este que dice significancia asintótica bilateral y es 0.144. Ajá, esta es una corrección y es 0.177. Ajá, cualquiera de las dos ustedes podrían utilizarlas. entonces, vean el valor de P. Esta diferencia que es de 10 días y que pareciera clínicamente importante, estadísticamente lo es? No, doctora. No es estadísticamente significativo. ¿Qué pasó aquí? Probablemente sea tamaño de muestra. Este tamaño de muestra es únicamente de 11 participantes. entonces, cuando ustedes hacen un estudio y dicen, ah, yo hice, yo no hice un cálculo de tamaño de muestra. Es únicamente por conveniencia. Esto es lo que puede pasar, que se muestre como no significativo algo que en realidad podría ser clínicamente significativo. Entonces, esto es importante que siempre lo considere. Siempre, todo artículo que ustedes lean debe decir que realizó un cálculo de tamaño de muestra cómo lo hizo, si no tiene un cálculo de tamaño de muestra, pues aguas con los resultados porque podrían no estar reflejando la realidad. Ahora, ustedes vieron en el ejemplo de Dani, yo tenía 1721 participantes. Con ese tamaño de muestra, la diferencia en la tasa de filtrado glomerular entre los pacientes que tenían síndrome metabólico y los que no tenían era de 3.4 mililitros. Esa diferencia ¿ustedes la consideran clínicamente importante? No. No, pero estadísticamente había diferencia. Entonces, acuérdense siempre, siempre se los voy a repetir, significancia clínica no es igual a significancia estadística. Entonces, aquí hay una diferencia de 10 días que podría ser importante. imaginen todo el estrés, todo el tiempo, la preocupación que pasan los papás, 10 días en el hospital, 10 días más. Entonces, bueno, podría ser que clínicamente tenga impacto, pero estadísticamente no. Entonces, ahí lo que está pasando es que faltó tamaño de muestra. Ahora, vamos a ver este ejemplo. En pediatría, este estudio se llevó a cabo en niños en pediatría, eran niños que tenían neoplasia. Y lo que quería, lo que se quería observar es si había diferencia o no en la cifra de leucocitos, neutrófilos y linfocitos de acuerdo a la etapa de tratamiento que se encontraran. Etapa de vigilancia contra quimioterapia. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? Por supuesto que existiría diferencia. Aquellos niños que están todavía en quimioterapia, bueno, pues tendrían menos leucocitos, neutrófilos y linfocitos. Este es el primer paso. ¿Qué variables son de libre distribución? Leucocitos, neutrófilos y linfocitos. Ok, bien, entonces, si nosotros quisiéramos responder esta pregunta, entonces, para leucocitos, neutrófilos y linfocitos podríamos utilizar la prueba de Human Whitney. ¿Por qué? Yo quiero comparar la mediana de estos tres valores de acuerdo al tipo de tratamiento o a la etapa de tratamiento. Pero si quisiera contrastar hemoglobina, aquí tendría que utilizar una prueba de Ted Student. Ajá, y en este caso una prueba de Human Whitney. Vamos a ver cómo se ven los resultados y cómo los sacamos. Entonces, todo es en analizar, analizar, se van a pruebas no paramétricas y muestras independientes. Ajá, en la parte de arriba, campos de prueba, aquí van a elegir las variables cuantitativas. Las pueden meter más de una variable cuantitativa. Y aquí, en esta parte de abajo, van a meter su variable de agrupación, que en este caso es etapa de tratamiento. Como ustedes pueden ver, aquí, no van a, en esta parte, ustedes no van a meter el, como en Ted Student, que tenían que especificar el grupo o el valor, cómo estaba codificada la variable. en esta prueba no es necesario, nada más le dan ejecutar y les da el valor de P e incluso les dice que prueba utilizar. Ajá, entonces aquí se utilizó la prueba de Uma Whitney y qué nos están diciendo estos resultados. Vean, el valor de P aquí es .028 y aquí .045, aquí es .11. ¿Qué diríamos a partir de estos resultados? ¿Qué no es estadísticamente significativo? ¿En qué caso, Ana? Sí, en el caso de los leucocitos y los linfocitos, doctora. En el caso de leucocitos y linfocitos hay significancia estadística. Vean el valor de P, .028 y aquí .045 aquí están en la rayita, pero es significativo. Ajá, entonces dice que rechacen su hipótesis nula. Si ustedes rechazan su hipótesis nula se quedan con la hipótesis alterna, la que nos planteamos desde el inicio donde dijimos que hay diferencias. Entonces, cuando es estadísticamente significativo menor a 0.05 asumimos que hay diferencias. En este caso, en neutrófilos no hay diferencias o las diferencias que nosotros estamos observando no son significativas. Esto que implica que probablemente sea un resultado que se debe al azar. Pero, ¿esto es suficiente para ustedes? ¿Ustedes sabrían de cuánto es la diferencia con este hasta aquí? ¿Hasta este paso? No. No. nos falta calcular entonces cuál es la mediana para cada uno de los grupos. Entonces, vean, aquí para hemoglobina esta que damos que requiere TED-STUDEN, no la vamos a incluir. Leucocitos, vean, la mediana es de 1.8 contra 3.8 en aquellos que están en vigilancia. Esta habíamos quedado que es significativa. Entonces, esta diferencia entre 1.8 y 3.8 es estadísticamente significativa. ¿Qué pondría en mi cuadro de resultados? Este 1.8 y entre paréntesis 1.01 y 4.2 que corresponde al rango intercuartil. Ahora, vamos a neutrófilos. .78 de neutrófilos y 2. ¿Esta diferencia es o no significativa? Estadísticamente. Estadísticamente no. No, ok. No es estadísticamente significativo. Y vamos ahora con los linfocitos. Los niños que tenían quimioterapia tienen .9 y los que están en vigilancia 1.6. Esta diferencia sí es estadísticamente significativa. ¿Qué podríamos concluir? Que en aquellos pacientes que ya están en etapa de vigilancia, bueno, van a tener mayores cifras de leucocitos, neutrófilos, linfocitos y con esto menor probabilidad de tener un proceso infeccioso. Entonces, esto es la... son las pruebas no paramétricas en su proyecto de investigación van a tener que usar tanto pruebas paramétricas como no paramétricas. Entonces, ¿qué es lo más habitual? Bueno, pues en general lo más habitual es que encontremos pruebas o que tengamos variables de libre distribución. ¿Por qué? Por la manera en cómo hacemos el muestreo de la población. A veces no es representativo de toda la población y por eso en su mayoría tenemos variables de libre distribución. No es malo que tengan las variables libre distribución. Simplemente tendrá que seleccionarse una prueba estadística diferente como pruebas no paramétricas. ¿Preguntas? Ajá, yo. Sí, adelante. Los linfocitos a pesar de estar cruzando la unidad dice punto nueve a uno punto seis ¿sería significativo? ¿Linfocitos? Linfocitos. Linfocitos. Aquí estamos comparando solo medianas. Ajá. Acuérdense que el valor de uno únicamente nos sirve para saber la significancia estadística cuando estamos hablando de ORs o riesgos relativos. En este caso para en diferencia de medias el valor de no significancia era de cero. Sí. Entonces no es uno en este caso vean ¿atraviesa el cero? No. Entonces esto la la diferencia de medias toma en cuenta valores el valor de cero y OR riesgo relativo hazard ratio toman como punto de no significancia la unidad. Acuérdense de esto. Ahora si nosotros quisiéramos graficarlo ¿cómo lo graficaríamos? Ajá. Se van a gráficos cuadro de diálogos antiguos diagrama de cajas el diagrama de cajas sería la opción indicada si ustedes lo quisieran graficar. Entonces como ven hasta ahorita no hemos utilizado para nada los gráficos de pasteles las barras no lo único que hemos utilizado hasta ahorita son barras de error o este gráfico que es de cajas y bigotes. Esto que está señalado en negritas son las medianas. Esto que está en los bordes del rectángulo es el percentil 25, percentil 75, percentil 25, 75 y bueno pues ustedes gráficamente podrían mostrar que aquellos pacientes que están en etapa de quimioterapia tienen menor cantidad de leucocitos que aquellos que están en etapa de vigilancia. De esta manera ustedes podrían resaltar sus resultados. Entonces cuando ustedes vean en algún artículo información así o un gráfico así lo que está comparando es medianas y esto que esté negrito sería las medianas. Ustedes le podrían insertar un cuadro de texto y poner las medianas para que quede más claro al lector cuál es ese valor en específico. Hasta aquí dudas vamos ahora a hacer ejercicios en SPSS. ¿Todo bien hasta aquí? Sí doctora. Ok perfecto entonces vamos a ver déjenme tengo mi SPSS a ver si no da lata ¿sí? Listo. ¿Están viendo la pantalla de SPSS? Listo. Entonces, en esta base, esta base es real, no está inventada, no la modifiqué. Es una base de trabajadores de la salud, se siguieron varios años. Al inicio ellos estaban sanos y conforme fue pasando el tiempo de seguimiento, que fueron 10 años, desarrollaron diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces, se tienen distintas mediciones en el tiempo. Lo que nosotros vamos a contrastar es el ejemplo que les mencioné al inicio de la clase de diferencia de medianas y es que queremos evaluar si existe diferencia entre la presión arterial sistólica y el nivel de ingesta de sodio. ¿Qué esperarían ustedes? ¿Cuál sería su hipótesis? Entre mayor ingesta de sodio más la presión arterial sistólica. Claro, vamos a ver si esto es real, porque una de nuestras recomendaciones siempre hacia los pacientes es disminuir el nivel de ingesta de sodio. A veces los hacemos que no coman nada de sal, la comida les sabe súper insípida y vamos a ver si esto tiene o no un impacto. Entonces, vamos. Nuestro primer paso siempre será analizar estadísticos descriptivos y evaluar si existen o no diferencias significativas, perdón, si existe o no distribución normal. Entonces, nuestra variable es presión arterial sistólica. ¿Qué otra variable podría estar relacionada al consumo de sodio? ¿Qué se les ocurre? Bueno, no es solo la presión sistólica, podría ser también la presión sistólica. Ok, pulso. Déjenme ver si la tenemos. Pulso, ok. Listo. Nos vamos a estadísticos. Aquí vamos a elegir la opción de percentiles. ¿Por qué? Si tiene libre distribución, bueno, pues yo voy a mostrar mis resultados en percentiles. Y ahora nos vamos a gráficos. Elegimos gráficos de normalidad con pruebas. Y vamos a ver cuál es el tipo de distribución. ¿Cuál es el tipo de distribución? ¿Tiene libre distribución o distribución normal? ¿Distribución normal? ¿Libre distribución? ¿Libre distribución? Libre distribución. Acuérdense que libre distribución implica que el valor de P sea menor a 0.05. Si es mayor a 0.05, entonces asumimos que tiene distribución normal. Entonces tiene libre distribución. ¿Cuál sería nuestro siguiente paso? El siguiente paso sería determinar si existe diferencia. El siguiente paso sería evaluar cuál es la mediana y el rango intercuartil de acuerdo al nivel de ingesta de sodio. Entonces se van otra vez a estadísticos descriptivos, explorar. Y ahora aquí en lista de factores van a colocar su variable nivel de ingesta de sodio. Y en estadísticos ya teníamos seleccionada la opción de percentiles. ¿Podríamos solo dejar los percentiles? Vamos a ver. ¿Qué opinan de estos resultados? Vamos a la presión arterial sistólica. En aquellos que tienen bajo consumo de sodio, tienen una presión sistólica de 116. En aquellos que tienen una ingesta moderada, tienen 115. En aquellos que tienen ingesta alta, tienen 115. ¿Hay diferencias o no entre los grupos? Diferencia, pero no es de 1. Ok. Entonces, probablemente aquí lo que vamos a observar es que el valor de P no va a ser estadísticamente significativo. No hay diferencias. Las presiones son iguales, por lo menos las sistólicas. Vamos a las diastólicas. 72, 70 y 70. ¿Qué opinan? ¿Es diferente o no? Clínicamente. No. No. Ahora, vamos a presionar a frecuencia cardíaca. 74 en aquellos que tienen ingesta baja y 75 en aquellos que tienen ingesta alta. ¿Qué opinan? ¿Las diferencias son significativas o no? Probablemente no. Entonces, vamos a calcular la prueba estadística para corroborar esta hipótesis y esto que nosotros ya estamos observando a simple vista. Aquí nos vamos a ir a analizar. Se van a ir a pruebas no paramétricas y aquí son muestras independientes. Aquí nada más le dan ejecutar y les da el siguiente cuadro. Aquí voy a meter mis variables cuantitativas que son presión arterial sistólica, diastólica y pulso. Y en grupos voy a meter mi variable de agrupación que es en este caso nivel de ingesta de sodio. Le dan ejecutar. Ahora, vamos a ir viendo los valores de P para cada una de las variables y vamos a ver si las diferencias son o no significativas. La primera parte, si ustedes tienen SPSS versión 25 o menos, cambian solo un poco los colores, lo único que les va a dar es esta parte. Entonces, vean el valor de P. El valor de P, aquí se utilizó la prueba de Cruz Calhualis porque son tres grupos. Aquí dice que el valor de P es 0.273 para presión arterial sistólica. ¿Esto qué quiere decir? No hay diferencias. Y lo mismo sucede con presión diastólica. El valor de P es 0.090. Tampoco hay diferencias. Y tampoco hay diferencias con la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, ¿qué recomendación, de acuerdo a este resultado, si esto estuviera publicado en algún artículo, si ustedes lo encontraran así, qué le dirían a su paciente? No existe relación en si consumen mucho o pocos sal con su presión arterial. Ok. ¿Podrían entonces recomendarle un consumo normal de sodio? No tendrían que hacer que su comida fuera insípida, sin sabor. No se está observado. Entonces, si quisieran graficarlo, pues vean, en la parte de abajo, le salen los gráficos de las medianas y las cajas, de acuerdo al nivel de ingesta de sodio. Entonces, esta sería su recomendación y su utilidad en la práctica clínica. Ahora, vamos a pasar. ¿Hasta aquí dudas? Yo, doctora. Y Eric, adelante. En las cajitas, las cajas y bigotes, como los bigotes, ¿qué quieren decir? Esta es la caja y estos son los bigotes. Los bigotes implica el percentil. Este es el percentil 99, percentil 1 y los datos que están por abajo de este percentil 1 y 99 o por arriba son datos extremos, datos aberrantes, podrían ser. Podría ser que ningún paciente tenga, podría que aquí tengan un valor, no sé, de presión sistólica de 400. Eso no sería factible. Podría ser ahí un error, un dedazo. O bien, en este caso, son los pacientes que tuvieron mayores percentiles, mayores valores de presión sistólica. Entonces, por aquí hay un paciente que tuvo depresión diastólica 110. ¿Ese dato es factible? Es factible, pero no es factible. No te escuchamos, Axel. Sí es factible, pero creo que no es factible. correctamente. Ok. Entonces, en este caso, si ustedes observan esto, lo que tendrían que ir, se tendrían que ir a su base y verificar si esos datos son correctos o tendrán que corregirlo o si son incorrectos, esos datos se eliminan. Entonces, los bigotes, percentil 1, percentil 99 y las cajas es percentil 25, percentil 75 y la mediana. Por nada, Erika. Vamos, ok, si no hay más dudas, vamos a pasar. Les quiero enseñar un ejemplo de COVID. Es un artículo que está publicado en el New England. Quiero enseñarles, quiero que ustedes vean cómo se ven estos resultados en la clínica o, bueno, en algún artículo en especial. Entonces, déjenme cambiar de pantalla. Este fue uno de los primeros artículos que se publicó en el New England en la población china con COVID. Entonces, vamos a observar. Entonces, lo que querían observar estos autores es cómo se comportaban, cuáles eran las características clínicas de los pacientes que tenían coronavirus. En este momento, pues prácticamente no se sabía nada, casi nada. China era el primer país en presentar la información. Vean, esto era de febrero, 28 de febrero. ¿Cuándo fue el primer caso en México? ¿En marzo? En febrero. No recuerdo si fue el 27 de febrero, creo que fue el 27 de febrero, el 29, pero por aquí México tenía su primer caso. Entonces, no había tanta información a nivel mundial. Entonces, vamos a observar los resultados y quiero que de acuerdo a los resultados, ustedes me digan qué prueba estadística se utilizó. Vean la utilidad que tienen entonces en la clínica es el conocer estas pruebas estadísticas. No es como quererles enseñar matemáticas, no es aburrirlos con estadística, sino es enseñarles qué tiene utilidad cuando ustedes están interpretando un artículo. Entonces, vean la mediana. La mediana de todos los pacientes que tuvieron COVID fue de 47 años. El percentil 25 o el rango intercuartil fue el percentil 25 35 años y el percentil 75 de 58. Esto fue en la población en general. Se incluyeron a un total de 1,099 participantes. Ahora, vean de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Los pacientes que no tuvieron enfermedad severa tenían una mediana de edad de 45 y aquellos que tuvieron enfermedad severa tuvieron 52 años. ¿Qué opinan de este resultado? Uno, ¿qué prueba estadística se utilizó? Y dos, ¿qué opinan del resultado? ¿Y cómo lo transpolan a la clínica? No paramétricas. Ok, una prueba no paramétrica. ¿Cuál de las no paramétricas? U, Cruz Calguay, Rittmann, U. Ok, bien. Y ahora, ¿cómo utilizarían este resultado en la clínica? Parece que mientras más edad, más riesgo, ¿no? De complicación. Más de severidad. Ahora, aquí el el desenlace, esperen, no recuerdo bien cuál era el desenlace, pero ahorita lo revisamos. El desenlace fue, el desenlace principal fue el ingreso a la terapia intensiva, ventilación mecánica o muerte. Ahora, vamos a ver. Entonces, ya vimos que los pacientes con enfermedad severa son más grandes. ¿De cuánto es la diferencia? de siete años y cuando analizamos la presencia de muerte, intubación o ingreso a la UCI, vean cómo se comporta. Los pacientes que se intubaron, que tuvieron ventilación mecánica o fallecieron, tenían 63 años en comparación con 46 años de aquellos que no tuvieron alguna de estas complicaciones. Esto, cómo lo utilizan en la clínica o cómo las medidas que tomó el gobierno o el sistema de salud tomaron en cuenta este dato. ¿Cómo lo tomaron en cuenta? ¿O para qué le sirve? Pues igual, doctora, que a mayor edad tienen mayor riesgo de complicarse, de incubarse o estar en una unidad de cuidados intensivos. Entonces, en la parte de salud, pues en todos, por ejemplo, los que están en resguardo, también determinaron que a cierta edad hay mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto conviene mejor ausentarse de su trabajo. Ok. Ahora, en la clínica 28, uno de los nuevos programas es el dar seguimiento mediante llamadas telefónicas a los pacientes que tenían sospecha o salieron positivos a COVID. ¿Qué les permitiría hacer con estos resultados? Pues ustedes deberían tener más cuidado o a lo mejor un seguimiento más estrecho de aquellos participantes que tenían más de 60 años, porque la probabilidad de complicarse es mayor. Entonces, para eso se utilizan las pruebas estadísticas en la clínica. Ahora, vean qué pasa con fiebre. ¿Qué podríamos pensar? Que entre mayor sea la fiebre, mayor es el riesgo de complicación. Pero vean qué pasó aquí. El total de la población tuvo una mediana de temperatura de 37.3. de acuerdo a la severidad de la enfermedad, la mediana en los no severos fue de 37.3, mientras que en los severos fue de 37.4. ¿Esta diferencia es significativa o no es significativa? ¿Le van a prestar atención a la fiebre o no? No, no es privada. Ok. Entonces, si de pronto ustedes quieren o pretenden decir que el paciente más grave es el que tiene más fiebre, ya vieron que no, que en este caso fue igualito, casi igual, un punto, un grado de diferencia. Y vean en los pacientes que se complicaron, los que se complicaron incluso tuvieron menos fiebre, 36.8 de temperatura y en los que no se complicaron 37.3. Entonces, si ustedes quisieran tomar la temperatura como un parámetro de gravedad, ya vieron de acuerdo a este estudio que no. ¿Qué sí podría ayudarnos para evaluar severidad? ¿Qué sí necesitaríamos? ¿Qué le tendríamos que decir al paciente? Déjenme ver dónde está saturación, la saturación de oxígeno, ahí sí había diferencia. Mientras la encuentro, veamos qué pasa con los laboratorios. los leucocitos, la mediana en toda la población fue de 4.700, en los no severos fue de 4.900 y en los severos de 3.700. ¿Qué pasa cuando lo comparamos con aquellos que se intubaron e ingresaron al hospital? Bueno, tenían 6.100 contra 4.700. Entonces, bueno, este podría ser un parámetro que les indique una mayor severidad de la enfermedad. Ahora, vamos a ver, quiero ver la saturación. En este artículo no está la saturación. Ok. Listo. ¿Qué tal, doctora? Que en la anterior tabla estaba que el índice se tiene. ¿En la que está al revés? Ajá, decía CO2 sobre presión arterial de símbolos. Entonces, venía como el de los leucocitos. ¿En este? Entonces, venía como los leucocitos, doctora, que el último que nos menciona estaba arriba. a ver, Axel. Es esta. Bueno, hay unos que la medida con respecto al índice de Kirby con enfermedad severa, bueno, los que no tenían enfermedad severa era de 3.9, comparado con 4.0 en lo severo. Y los que presentaron complicaciones, introducción, entonces, la ucina tenía 2.9 y los que no, 4.0. 4.0. Ok. ¿Cuál sería tu conclusión a partir de esta información? La menor índice de Kirby es mayor de riesgo de complicación, intubación, ingreso a unidad de estado inclusivo. Ok. Así es. Ahora, vamos, quiero que analicemos en cuanto, en este momento, acuérdense que no se sabía prácticamente nada, no se sabía nada acerca del COVID. Quiero enseñarles, a ver, aquí están los tratamientos, porque esto es la introducción a lo que vamos a ver la siguiente clase. Vean los tipos de tratamiento que se administraron. Entonces, no sabíamos en ese momento qué tratamiento administrar, entonces se administró tal vez lo que había funcionado en influenza o en SARS-CoV-1 o en MERS, pero no se sabía algo en estos pacientes. Vamos a ver de acuerdo nos vamos a enfocar solo en la presencia de complicaciones. Vean aquí los pacientes que se complicaron se les administró con más frecuencia antibióticos, 89.6 contra 55.9. Esto tiene toda la lógica, porque estos pacientes que tuvieron, que se intubaron o que terminaron en la UCI o fallecieron, estos pacientes seguramente desarrollaron neumonía y esa fue la razón por la cual se administró antibiótico. Pero vean el Oseltamivir. El Oseltamivir se administró en 53.7% de los pacientes que tuvieron el desenlace y 34.6% en aquellos que no lo tuvieron. ¿Qué opinan? ¿Sirvió? ¿Sirve o no sirve el Oseltamivir en estos pacientes? Pues no parece de ser igual. Claro, incluso está al revés, ¿no? Entonces, bueno, aquí el Oseltamivir no tenía diferencia. Ajá. Los pacientes que tuvieron el desenlace, bueno, pues también fueron los que recibieron oxígeno-terapia que tiene toda la lógica y también estos pacientes recibieron más esteroides y aún así presentaron el desenlace. Entonces, pues de acuerdo a estos resultados, solo a estos, los esteroides no tendrían utilidad ni el uso de Oseltamivir. Ajá. La administración de antibióticos pues tiene que ver con la presencia de neumonía. Ajá. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es para lo que sirve la estadística en la clínica. ¿Cómo ustedes pueden interpretar de mejor manera los artículos? Ajá. Y bueno, este artículo nos muestra todo el contexto inicial de COVID en China. Ajá. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? Entonces, su tarea va a ser igual que con TED Student que se planteen una pregunta de investigación de su proyecto con su base ficticia o de la base que yo les compartí para o que requiera ser respondida con una prueba de Udeman Whitney y una prueba de Cruz Calgualis. Entonces, tienen que poner dos ejemplos así como les mostré con la tarea de Daniel. Y nuevamente van a ir mostrando los pasos como lo hicieron en SPSS, cómo harían su cuadro de resultados que les tendría que quedar uno parecido a este con la mediana rango intercuartil y al final que faltaría el valor de P y especificar cuál fue la prueba estadística que utilizaron. Si utilizaron U, si utilizaron Cruz Calgualis. Y una breve conclusión de los resultados obtenidos. ¿Dudas de la tarea? Con respecto a la anterior tarea, por ejemplo, en la plataforma de Google Crossover en el sistema de Student, si no realizamos la ANOVA, ¿podemos enviarla o no era necesario realizarla de ANOVA? No era necesario. Les puse que pusieran un ejemplo de cualquiera de las dos, pero ahorita se iban a poner dos. Muchísimas gracias, doctor. Por nada. Listo, chicos. Bueno, pues los veo la siguiente semana. La siguiente semana lo que vamos a revisar es la prueba de chi cuadrada para variables que son cualitativas, como en este caso el uso de oseltamivir o el uso de oxígeno-terapia. Entonces, van a hacer su tarea y van a revisar chi cuadrada. Y eso sería todo por esta semana. Nos vemos el próximo viernes. Gracias, doctora. Gracias, doctora.